Soy un pobre Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Pago solito en el mundo Ay, que desgraciado soy No sé cómo viene el mundo No supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando vuelva no quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre No sé quién fue Música Cuando yo tenía veinte años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia En cada dos frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar No sé cómo viene el mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando vuelva no quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre No sé quién fue Música Soy un pobre Soy un pobre Caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Vago solito en el mundo Ay, que desgraciado soy Música Ya se va este caminante Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, que desgraciado soy Música 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 Música